Una declaración de amor que tienen aprietos al alcalde de Cali. Y las novedades en los fichajes de los futbolistas colombianos. Ya son varios los sectores que se han ido reactivando después de la autorización del gobierno nacional. Pero uno llamó la atención de los tuiteros por la reacción de un mandatario local. Cines, autocines, teatros, restaurantes, bares, iglesias y moteles. Precisamente las declaraciones del alcalde de Cali frente a la apertura de este último. Llamó la atención de los tuiteros. Y ahora nuevamente a Alamor. Hubo críticas que no se hicieron esperar. Algunos cuestionaron que no se diera prioridad a otros sectores antes que a los moteles. Otros preguntaron por protocolos de bioseguridad en forma jocosa. Y hubo los que se refirieron a la expresión de que la apertura de moteles no hacía a Cali la ciudad del amor. El mandatario asegura en otros medios que ante el amor se rendía. En medio de todo el movimiento que hay en el mundo del deporte durante esta pandemia, las grandes ligas del fútbol siguen haciendo su negocio. Y esta vez muchos colombianos están incluidos en ellos. Ven y analizamos juntos la situación del mercado que incluye a los futbolistas nacidos en este país. Normalmente, ¿cómo se activa un mercado de fichajes? Por un lado, muchísimo dinero y por el otro, muchísimos rumores. En la actualidad hay muchos nombres colombianos de alto nivel que están metidos en este negocio para ver si cambian o no de equipo en las próximas horas. James Rodríguez encabeza la lista de rumores del mercado. El Atlético de Madrid, el Everton de Ancelotti, la Lazio de Italia, rumores que van y vienen. Y hoy, desde Turquía, los vinculan al Galatasaray de Falcao. Y Falcao también se suma a la lista. ¿Se quedará o no en Turquía? ¿Seguirá jugando en ese club o se irá a otro equipo? Ahora, a los dos grandes de Colombia se le suman otros nombres. Por ejemplo, el de Juanfer Quintero y su posible viaje a la China. O Luis Suárez y su posible vínculo con el Atlético de Madrid luego de su paso por el Zaragoza. Jason Murillo podría quedarse en España, pero no con el Celta, sino con la Real Sociedad. Así como los movimientos de Alfredo Morelos y John Córdoba, que también están buscando equipo en las próximas horas. Grandes jugadores colombianos en este movido mercado de fichajes. Grandes jugadores colombianos en este campaña. ¡Gracias!